Hola, bienvenidos, yo soy Berejazo y hoy les voy a enseñar mis compras en Miniso. Otro video más en internet de Miniso, compras en Miniso. No. Te tengo compras en Miniso Outlet. Encontré un outlet de Miniso aquí en México. El Estado de México en Plaza Southlet Lerma y te voy a contar lo que compré. Me lo voy a probar, vas a ver mi reacción de primera mano, qué tal me parecieron. Todas mis compras, ¿te interesa? Sigue viendo. Ok, aquí dicen espuma limpiadora voluptuosa. No sé a qué se refiere. Limpian las impurezas de la piel y los ingredientes humectantes y activos de plantas tradicionales brindan vitalidad a su piel. Manufacturado por Cosmeca Corea. Pues uso solamente externo, manufacturado por Miniso. En Tokio, Jinza, Japón. Y distribuido por Miniso Internacional. Ok. Me gusta, me gusta. Luego también dice que está hecho a baíz de extracto de raíz de ginseng, raíz de morus alba, que no sé qué es, pero ahorita busco. Y extracto de cordyceps cinesis. Ok, vamos a buscar qué es. Bueno, conozco una página que es buenísima para esto. Se llama plantasyhongos.es. Morus alba. Distribución originaria en China. Distribuida en Asia, Europa Central. Para uso cosmético. Se utiliza como un alizante. Tiene propiedades antioxidantes. Bueno, cada que encuentro información me siento más emocionada. Porque el cordyceps cinesis es un hongo que se encuentra en las regiones del Tíbet y Nepal. Produce un cuerpo fructífero muy valorado en la medicina tradicional como remedio herbal. Tiene un poco que ver también con el ganoderma. Dice que es un regenerador celular que ayuda a la vitalidad, rico en antioxidantes. Resultan ingredientes fabulosos para el precio que pague. Entonces, bueno, vamos a la obra. Me traje un pack. Lo voy a humedecer. Porque aquí pues como le apagas, me voy a recoger mis manquitas. Sientemente húmedo. Me gustó mucho el aroma esta. Buenísimo. Veamos. Es como dorado. ¡Ay, qué bonito está! Tiene una textura... Yo voy a hacer mucho ruido. Híjole, qué bueno está. Súper hidratante. Súper suavecito. Muy bueno, ¿eh? Muy buena textura. Creo que usé bastante. Hay que usar, yo creo que un centímetro nada más de limpiador porque mira cuánta espuma. Tiene un aroma súper reconfortante. No pensé que me fuera a gustar tanto la textura. Creí que era como un exfoliante o algo así. Y no. Está súper gentil. Los extractos de la raíz es antibacteriano también. Entonces, me gustó. También decía que era... Te ayudaba con piel sensible, ¿eh? Así es que yo creo que todo tipo de piel lo puedo usar. Me gustó. Voy a enjuagarme más en forma y a secarme para el siguiente paso. Bueno, volví. Me quedó suavecito. Este... Luminoso. No tengo una sensación tirante en la piel. La verdad es que lo siento cómodo. Aunque sí siento... No en exceso hidratante. O sea, yo creo que para piel grasa también te puede funcionar, ¿eh? Porque yo soy mixta con gran tendencia a grasa. Y lo siento muy cómodo. Me quedó luminosa. Me gustó bastante. Vámonos por el siguiente que... Es el tóner. Este tóner también tenía el 80% de descuento. Y el precio original era de $199. Y en mi ticket dice que... Este me costó... Es que cuando fui a Miniso compré dos maquillajes. Tres hidratantes humectantes. Dos limpiadores faciales. Y así compré varias piezas de cada cosa. Porque ya saben. Hashtag. Amo los outlets. Bueno. Entonces. El limpiador... Ay, no van a creer. El limpiador... Veintinueve pesos con ochenta centavos. O sea, treinta pesos. El limpiador facial. Increíble. Y el tóner... El tónico facial... Me costó cuarenta pesos. O sea, bueno, treinta y nueve con ochenta. ¡Wow! Vamos a abrirlo. El limpiador me gustó bastante, ¿eh? A ver, vamos con este. Vamos a ver. Veamos. Me costó. Muy bonito también. Es de vidrio, ¿eh? ¡Wow! Está feliz. Como una lombriz. Me encantó el envase. Se siente súper lujoso. Está súper pesado. Ve la tapa. Generalmente humedezco mi pan. O le pongo un dispensador de spray a mi tóner. Voy a ver qué tal lo siento. ¡Ay! Me encanta. Viene súper sellado. Aquí tiene su sello plateado. Tiene un muy buen dispensador, ¿eh? Lo voy a agitar. No vaya a ser que tenga algo al fondo o sales o algo que se deba de mezclar. A veces los tóneres traen algún activo por ahí. No. Es así. Tiene un aroma muy, muy agradable. Está muy fresquito. Pero está hidratante. Ligeramente humectante. Muy bueno. Yo creo que este sí me va a servir para hacer ese tratamiento de las siete capas de tónico para antes de dormir. ¡Ay! Me gustó mucho. Está ligerito. Ya se secó. No siento la piel tirante, pero tampoco la siento grasosa. Desde ya te puedo decir que este sí se puede usar todos los días, ¿eh? Está fabuloso. Me encantó. Si notas también me dejó como luminoso. Luminoso, no grasoso. Sí es ligerisísimamente astringente, pero ya vi los ingredientes y dentro de los primeros diez, doce ingredientes no bebo alcohol. Tiene cacao. Me sorprendió mucho, la verdad. Estos dos productos están muy buenos. Súper recomendados. Y el precio que pagué no lo puedo creer. Se los voy a repetir para autoconvencerme. Limpiador facial me costó 29 pesos con 80 centavos. Y el hidratante, humectante, tóner me costó 39 con 80. O sea, me costó 30 y 40. Y vean qué tamaño tienen. La verdad es que están fabulosos. Tienen 150 mililitros. Wow. Soy la nana fanza. La nana fanza queda chica. La mejor compra. Ok, ya metí mi cara. Me puse mi protector solar. Primers. Entonces, para el siguiente producto. Es este. Es una CC Cream. Es Miniso Green Team Moisturizing Perfection. Y lo mejor es que es Cushion. Este, les repito, es el de té verde. Dice alta calidad. Hecho en Corea. Y este lo compré con el 80% de descuento también. Su precio original, 249. Y a mí me costó 50 pesos. Increíble, ¿no? Bueno, yo siempre había tenido ganas de probar una base Cushion. Pero la verdad es que pensando en que... Pues, tienen traducción de tener una cobertura ligera. Y son caras. La verdad son caras. No sé por qué, pensando en que tuviera poca cobertura, nunca había querido gastar en una cosa así. Entonces, esta es la presentación. Está súper bonita. Es un acabado brillante, como encapsulado. Es como una polvera. Tiene su espejito. No refleja porque tiene ahorita la estampita protectora. No se la voy a quitar. Trae una esponja. Muy curiosa porque es como acabado esponja Beauty Blender. Y abajo viene el producto. Déjenme lo hablo. Obvio, quito el sticker antes de usar. Bueno. Muy bien. Le voy a quitar el sticker antes de usar. No vaya a ser que me vaya a hacer daño así. Qué lindo. Mis amores. Viene totalmente tipo sticker y obviamente es para mantener fresca la esponja con el producto. Les voy a enseñar. Como sabemos, todos los productos coreanos vienen en una gama de tonos muy suaves. Muy claros. Y pues yo me adapté a lo que había en tonos ahí en el outlet. No crean que pude escoger gran cosa. Ya escogí el tono 2 porque el tono 3 era súper, súper naranja. Como un palujón. Ok, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Será que pruebo con su esponja y luego con mi Beauty Blender? Vamos a ser valientes. Vamos a usar primero su esponja. Aquí está mi rosacea para que veamos qué tal. Oh my, ¿qué suscribe? Oh. Pensé que iba a tener menos cobertura. Ok, minis. Espérame. No, no me encanta la esponja. No me encanta la esponja. Oye. Me da una apariencia de porito cerrado aquí. Claro, porque es una sisi, ¿no? Obviamente tiene mejor cobertura que una BB. ¡Eh! ¡No! Me gustó. Está. En cámara se ve mucho más blanca de lo que me queda, ¿eh? En persona no se me ve tan blanca. Ahorita bajo un poco la luz. ¡Ay! ¡Qué bonita está! ¡Ah! 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 Sí. Sí me gusta, mamá. Sí me gusta, mamá. Sí, sí me gustó. Y la esponja, no sé si es la que me está ayudando a el acabado de poro cerrado. Y además, ¿saben qué? Es media mate. La nariz es mi problema. A ver, vamos a ver. Sí. ¡Hola! ¡Oh, oh! Ay, está muy bonita. No sé si dure mucho el maquillaje en la piel. No sé si me vaya a brillar muy pronto la cara. Obviamente todas mis bases las sé yo. Esta no va a ser la excepción. Pero me deja un acabado tan suave. Me gustó, me gustó. Le voy a hablar a mi hermana que me vaya a comprar otra. Pero me encantó. ¡Qué bruto! Mensaje para mi hermana Elena. Corre y cómprame otra. Manita, cómprame otra. Antes de que se acabe. Está... Está feliz. Yo sigo aplicando gentilmente. Fascinadamente. Y sabes que no te queda parche. No te queda parches. Te queda bien. Consta que la estoy aplicando a golpecitos y no barriendo. Yo creo que eso va a ser dato importante, ¿eh? Para que te quede este acabado. Que como que te hace blur. Como que te minimiza el poro. Y miren, se usa todo el producto. La verdad es que la esponja no la absorbe. Me encantó. Sí, esto es un... Sí, corran. Consíganlo. Aunque esté en precio regular. La verdad tiene muy buen precio. Y bueno, si tienen la oportunidad de ir al atlet. ¿Qué están? Haciendo ahí sentaditos viéndome. Vayan, corran. Corran. Manita, cómprame uno, dos, tres. Me gustó, me gustó, me gustó. ¿Saben qué? Le voy a poner el sticker aquí arriba. En la tapa. Para que este no me manche. Bien, pa' que nuevo. Porque si me gustó, lo voy a usar siempre. Voy con el siguiente producto. Este ya, ¿eh? Corran a comprarlo. Les repito. Me costó... 50 pesos. Dios santo. Dice. Te deja un acabado smooth. Es cierto. Y silky type. La verdad es que sí. No seca por completo. Sí la tengo que sellar. Pero no es grasosa. Eso es muy importante. Dice. Se siente como una capa natural de tu propia piel. ¿Cierto? Sí, no la siento nada pesada, ¿eh? Nada. Contiene... Eh... Camellia, cinesis. Ingredientes... Que te dan un efecto hidratante. Lustroso a tu piel. Primeros ingredientes. Agua. Glicerina. No. No tiene alcohol, chicos. Ah. Tiene fragancia. Pero está como en el ingrediente. Ingrediente 20. Dice que tiene extracto de canela. Miel. No, 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 no. Ya ni voy a leer. Esto. Productos de favoritos, ¿eh? Qué bonita base. Vámonos con el siguiente producto. Porque este lo conseguí en un 50% de descuento. La verdad es que yo no iba a comprar este. Pero mi hermana... Eh... Mi manita. Mi manita que me son saca. Corrió a la caja con este y me dijo, estos, estos. Y yo, bueno, está bien. Cuesta 149 pesos normal. Es un duo stick contorno. Y este me costó 75 pesos. Es lo más caro que compré. Dice... Miniso Pony. Mini Pony. Miniso. Es un duo. De hecho, este era el único tono que había. Ya vimos el que estaba ahí probador. Y dije, bueno, sí. Yo creo que sí. Como siempre rompo los empaques. Uy, mía. Ok. Viene así. Es un stick contorno. Por eso todavía no he sellado, ¿eh? Porque viene en stick y luego ya voy a sellar. Viene de este lado el contorno. Y del otro lado tiene su... Ay, su iluminador. Les voy a hacer swatch porque no sé si... Este es el contorno. Bueno. Me encantó que no es... Ven el iluminador. Oh my Jesus Christ. Lo voy a usar aquí. Aquí. No redondeó tanto mi frente porque la tengo redondita. No es tan amplia. Entonces, bueno. Aquí. Ay, me pasé. Creo que estoy poniendo mucho. A ver si se difumina. En mi nariz. Sota. Aquí. Ya, ya le puse en todo. A ver si se va a difuminar. Dato importante. También le pongo aquí. Porque si... Como yo tengo muy grande esto por lo cachetón. Si yo ilumino esta parte se me ve más prominente. Fácil de difuminar. Me gusta. Fácil de difuminar. No queda cargado. No me despega la base. La puedo trabajar perfecto y sigue mi... Mi... Mi acabado de la base igual. Yo la verdad no, no. Yo me resistí a comprar... Este... Este tipo de productos. O sea, la Sissi. Y esto me está... Encantando, eh. Vamos con la nariz. Prominente de la nina. La textura es buena. La textura es buena. No está grasosón. Si está muy suave. O sea, corre muy fácil en la piel el stick. Y también se difumina muy fácil. Y vamos con el iluminador. Vamos a ver con el dedo. Uy, perfecto. No despega la base. Eso es punto a favor. Porque... Otras si lo hacen, eh. Es muy sutil. La verdad es que es como para darle... Ligera luminosidad. Está tapando un poco la luz. Bonito, eh. Ay, mamí. Es que bueno que me dijiste que lo compara. Ajá. Ahora, vámonos con el siguiente producto que precisamente... Ay, se me ve bien bonito. Si tú eres de piel seca, yo creo que así te puedes quedar, eh. Saben que no vimos si transfiere la base. Sí. Si no las sellas, transfiere ligeramente. Pero sí. Ligeramente, o sea. Ay, este. Cuando lo vi, bueno, casi saltó de la alegría. Porque yo había visto alguna vez que entré a Miniso la línea de Pink Panther. Pero como iba cargada de compras de Sephora, dije... No, ya, ahorita comprar más maquillaje es una locura. Entonces, ahorita que lo vi, fíjense. Costaba 99 pesos polvo compacto de la línea de Pink Panther. Este maquillaje en polvo Pink Panther me costó 50 pesos. Y mientras lo abro, les cuento. Este es el tono 2. Solo había este tono. Pidamos que me quede. Mi hermana vive en Toluca. Entonces, queda... Pues ahí, tiro de patada. Lerma, pues. Entonces, ahí está el... Ah, mira, tiene su ceguito de la NTN. Que tiene todos los derechos. Bueno, entonces, cuando voy a visitar a mi hermana, siempre, 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 siempre. Apartamos un día para ir al outlet. Me encanta ir a ese outlet. Entonces, ahí yo les pongo mi vida. Entonces, vean. O sea, si ustedes ven esto, ¿cómo se van a resistir? Llevábamos mucho tiempo. Horas de ahí. Y hasta el final, mi hermana. Vamos a Miniso, ¿qué? Miniso, ¿pero es outlet con descuentos? Sí. Entonces, fuimos muy tarde. Sus niños ya estaban muy cansados. Vean qué cosa maravillosa. Esto me lo compré el primer día. Dije, no, ¿qué tal que mañana venimos y ya no hay? Obvio, si ya había, ¿no? Pues entonces regresamos. Creo que a los dos días. Mi hermanita me hizo favor de llevarme. Entonces, tiene la abuelita. Dice Pink Panther. Tiene su esponjita. Ay, me da pena quitarle la abuelita del amor. Oh, es pigmentado, ¿eh? Veamos. Tiene buena cobertura. Sí me está sellando bien. Me está matificando. Sin dejarme que se me consume la vida ahí de seco. También me deja un poquito todavía más blur. Una apariencia más lisa. Me gustó. Creo que el tono está bien. Sí está satinadito. La verdad está bueno. Déjenme ver en qué posición está el talco. El primer ingrediente talco, el segunda mica, el tercera silica. O sea, sí te hace un efecto blur y sí te matifica. Y sí, sella. Y sí, muy bueno. Y sí, baratísimo. Y sí, en el otro. Y sí, corran. Y sí, compren. Voy a terminar un poquito más mi maquillaje porque ya solo les voy a enseñar una comprita más que hice. Que no tiene nada que ver con maquillaje. Y venimos a que me ponga un poquito más de iluminador encima. ¿Va? Ok, ya regresé. Me voy a poner un poquito más de iluminador encima. A ver cómo se comporta. En este lo voy a... De este lado lo voy a poner directo con la barra. Y a difuminar con mi esponja. Que ya está casi seca. O sea, está humedecida ligeramente. Perfecto, perfecto. No se me despega nada el maquillaje. Y de este lado lo voy a usar... Lo voy a aplicar con mi dedo. Un toquecitos. Está tan bonito. Es un color como champán, pero tirándole más a rosa. Ligeramente rosado. Ligeramente. Y es muy sutil. Cosa que a mí me gusta. Fíjense que compré este hermojimo. Hasta pena me da. Y comodísimo. Tipo bralette deportivo. Yo nunca me acomodé a usar brasier con tirantes. Siempre tuve que usar brasier tipo estraple. En mi día a día. O sea, es lo que yo uso del diario. Brasier estraple. Hasta que descubrí estos de Miniso. Que son anos deportivos. Yo tengo una espalda muy grande, muy ancha. Pero tengo muy poca boobie. Yo sería fácil entre copa A y B. Entonces, cuando los vi dije, no, no me van a quedar. Yo necesitaría un XXL para que sea tan ancho como yo necesito. Pero la copa me van a dar. Y entonces un día en precio regular compré uno. Y lo compré en talla extra grande. O sea, solo dice extra grande. Porque el extra grande normal dice grande, extra grande. Entonces si dice extra grande es XXL. Que es el que yo uso. Es maravilloso. Me queda comodísimo. Comodísimo en todos lados. Hasta los tirantes. Y no me queda grande de la boobie. Porque tiene un rellenito que no es relleno. Solo son las copas. Son comodísimas. Si tú tienes oportunidad. O sea, si tú eres gordita. Y se te encajan los brasiers. Y sufres con los tirantes y todo. Prueba esto. Te va a salvar la vida. La verdad es que es comodísimo. Te sube la boobie. No te la deja apachurrada ni aplanada. Cosa que es buenísima. Entonces yo siempre compro de estos en Miniso. Y regularmente cuestan $149. Estos estaban en $99. Pero tienen el 40% de descuento en el outlet. O sea, que yo pagué por mi brasier deportivo para mujer azul XXL $50 pesos. Entonces, obviamente tenía que comprarme uno. Yo solamente he tenido puros negros. Y esta vez compré un azul. Entonces, bueno. Bueno, ¿qué les puedo decir? Mis compras en Miniso. Todas recomendadísimas. Todos los productos me encantaron. La verdad es que estoy fascinada con ellos. Sorprendida. Y les garantizo. O sea. Estos son buenísimos. Buenísimos. Cuando ustedes vean. Desde el envase. El aroma. La textura. Me dejó una piel. Divina. La verdad. Miniso. I love you. 10. Y bueno. Recuerda. Suscríbete. Y regálame un like. Miniso te amo. 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 Gracias.